¡Suscríbete al canal! 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 Zona asegurada. Los fantasmas no se frustran. Se vengan. La zona B está en peligro. Espabila. El enemigo está ganando. Toma el control de todas las zonas y asegúralas. Estamos asegurándola. No se da cuenta. Sí, sí, se da cuenta. Equipo asegurando la B. ¡Gracias! 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 ¡Recargando! ¡La tenemos! ¡La misión llega a su fin, equipo Sombral! ¡No tiene muy buena niña! ¡Cambiando cargador! ¡Te vendría bien un médico! ¡Qué putada! ¡La zona B está siendo asaltada! ¡Gracias! ¡Me tengo que acostumbrar todavía, tío! ¡A jugar shooter en BF! ¡Mira que jugo unos cuantos, eh! ¡Pero me desacostumbro hiper rápido! Qué putada Eso sí, me encanta Que todas las partidas Sean hiperajustadas Pero hiperajustadas No hay ninguna que de repente Como los Hallotuts de nuevo Es que hay muchas partidas Que de repente Tengas Que un equipo ha hecho El 25% solo Que a día de hoy Es prácticamente normal No hay ninguna que de repente No hay ninguna que de repente A ver, quiero comprobar Sí, me lo hice No hay ninguna que de repente No hay ninguna que de repente